Buena noticia para Tucumán. En la tarde de hoy aterrizó en la provincia el avión Citation que estaba siendo sometido al service completo en el país de Paraguay. El service completo incluyó las dos turbinas que fueron trasladadas a Estados Unidos, a la fábrica original, para que se garantice la calidad de las reparaciones y los controles necesarios. Recordemos que por decisión del gobernador de la provincia, el contador Osvaldo Jaldo, los aviones y los helicópteros están disponibles el 100% para urgencias y traslados de pacientes para alta complejidad. El Citation tiene adaptación para hacer traslado sanitario con camilla incorporada. Tiene hoy el confort suficiente para hacer traslados de pacientes críticos. Desde el Ministerio de Salud, por supuesto agradecemos al gobernador de la provincia, esta decisión y la confianza para poder tener disponibles los traslados de los tucumanos que lo requieran.